¿Qué es el barrio José María Paz? Y los vecinos se encargan de abonar las conexiones. Con ese equipo y conjunto de cosas se puede hacer esta obra en el A por 14 años, según dicen acá los vecinos. Y que bueno, el agua, sabemos el valor que tiene, para ellos es muy importante y están muy contentos. El agua es lo primero, después viene la luz, la cloaca, pero el agua potable, mejor dicho, es lo primero y primordial. Así que vinimos a acompañar el comienzo de esta obra y bueno, es una hora de trámite rápido, así que en breve estaremos inaugurando. Sí, siempre, sí, fortaleciendo eso. Tenemos previstos muchos trabajos con aguas de corriente en muchos puntos de la ciudad. Muchas actualizaciones, muchos aumentos de presión en barrios donde hay caída del agua. Así que vamos a seguir trabajando eso. Sabemos que para los vecinos es muy sensible ese tema y lo abordamos como debe ser. Sí, la verdad que estamos absolutamente contentos. En el mes de diciembre se acercó un grupo de una comisión vecinal del barrio José María Paz, explicándonos la problemática que tenían durante todos los veranos. Un barrio donde se hicieron las primeras intervenciones en cuanto a armado de la cuadrícula y el ingreso en el año 2006. Y que desde entonces tenían un problema terrible que es la falta de agua. Había dos únicas perforaciones en el barrio. Algunos vendían agua a los vecinos, digamos, de las perforaciones. Así que nos pusimos a trabajar con ellos. Hicimos una reunión muy grande en el mes de diciembre junto con agua. Y establecimos un mecanismo mixto para poder actuar donde Aguas de Corrientes ponía todo el material. Y la municipalidad de la ciudad de Corrientes ponía la mano de obra. Son más de 40 familias que están asentadas desde largo tiempo ahí con reclamos permanentes. Y que, bueno, gracias al trabajo conjunto y rápido que se hizo con la parte de infraestructura, con la autorización de Eduardo, en tres meses pudimos traer los tubos desde Córdoba, que había que traerlos, de todo el equipamiento que lo puso agua. Se llamó a una licitación pública para la adjudicación de una empresa que realice las obras. Y hoy con alegría estamos viendo los primeros pasos de esa obra que va a solucionar una problemática de unos vecinos que están prácticamente en el límite de lo que es Corrientes con San Luis del Palmar. Así que muy contentos y recibiendo, por supuesto, los saludos de los vecinos que, bueno, que vieron que la política puede dar respuesta a los pibes de la gente. Sí, es un trabajo que impacta directamente en la calidad de vida. Esto se puede trabajar porque también los vecinos estaban bien organizados. Y desde la reunión que nosotros hicimos en diciembre, nosotros estuvimos trabajando por distintas vías para que se organicen adecuadamente. Y cuando llegue el momento de la definición, que fue que hicimos una gran reunión con todos los vecinos ahí, en esa especie de asamblea del barrio, todos estuvieron de acuerdo en contribuir de alguna manera a que esta obra sea posible. Así que trabajando para los vecinos y con los vecinos, en este caso junto a Aguas de Corrientes, damos solución a una problemática muy antigua de un barrio alejado de la ciudad. Hace siete años que vivo acá y una de las primeras dificultades que tuve fue el tema del agua. Comencé a gestionar porque era la más afectada y, bueno, empecé a tocar distintas puertas y, bueno, hasta que el año pasado di con el señor viceintendente Lanari y, bueno, inmediatamente tuvimos una respuesta y nos atendió, nos dio una audiencia y le llamó a la gente de la empresa de Aguas de Corrientes y la semana nos dieron una segunda reunión y vinieron al barrio con toda la gente de Aguas y, bueno, desde entonces estamos muy contentos porque la verdad que es algo muy anhelado. Hay otros vecinos que durante años gestionaron y no tuvieron respuesta, digamos, y, bueno, escuchó nuestro pedido. Una obra que estamos solicitando hace 14 años. Iniciamos los primeros expedientes en el ente regulador, también en Aguas de Corrientes y, bueno, hoy, gracias a Dios, se está cumpliendo un sueño muy anhelado por los vecinos. Este es un trabajo que se venía realizando entre los vecinos y gente del municipio, como el viceintendente, intendente, secretario de infraestructura y muchas áreas que también coordinaron los trabajos para poder realizar esta obra. Y hay por lo menos 100 lotes, o sea que, y de familia deben haber, por el momento deben haber 45 familias. Es una obra realmente importante que va a causar un impacto, un impacto muy importante para la zona, ya que estamos hace mucho tiempo realizando expedientes, movimientos en el municipio, en el ente regulador, en Aguas de Corrientes. Y se tocó todas las áreas que se pudo y se logró la concreción de tan anhelado acueducto.